¡Aaah! ¡Que sí está frío! ¡Que tengo los pies jalados! ¿Para que yo tenga frío? ¡Aaah! ¡Tengo daño en los pies! Bueno, a partir de aquí empieza la senda. Y comienza la aventura con las Areas Surveys Turistic. Importante, nos vamos a mojar, así que hay que llevar algún recipiente estanco para poder dejar las llaves, la cámara de fotos, etc. Pero todo lo que llevamos, las zapatillas, las mochilas, todo, todo se va a mojar porque vamos a ir por dentro del agua. ¡Cuidado, mire, eh! En el toqueo. Bueno, cortamos aquí porque tengo que guardar la cámara. Ya nos vemos en un rato. ¡Aaah! ¡Aaah!